¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más al canal, bienvenidos a un vídeo muy especial porque hoy gente venimos a ver las 5 skins más exclusivas de Remusich, las 5 skins que menos gente tiene y que como digo, prácticamente muchos de vosotros que estaréis viendo este vídeo, a lo mejor nunca en vuestra vida hais visto una skin como las que vamos a enseñar hoy, ya antes de todo, antes de pasar con el tema de las skins que por cierto, estamos con la R4C de Ash, que es el arma, que por así decirlo, bueno, el arma y el operador, ¿no? que realmente todos los operadores que salieron desde prácticamente que se inició el juego, desde la beta tienen todo, tanto Bandit, Cermat y demás, pero yo me he puesto la R4C porque encima es un arma muy elegante dejémoslo así, y le quedan muy bien todos los camuflajes, toda la skin, como digo, y la verdad es que es por eso por la que la he elegido no, pero antes de todo, como digo, ya sabéis que bueno, un like, una suscripción se agradece muchísimo si activáis la campanita, pues se agradece muchísimo y me motiváis a seguir subiendo R6 al canal próximamente, bueno, próximamente hoy haré un directo jugando unas ranked, amigos, así que todo el mundo atento porque se vienen varios directos y varios vídeos bastante, bastante guapos y si veo que apoyáis muchísimo este vídeo próximamente traeré otro vídeo más de los camuflajes de las skins más raras, ¿no? que nunca habéis visto que lleváis jugando R6, como digo, así que nada, vamos a empezar, ¿no? top 5, en este caso, top 5 no es peor, top 1 no es mejor, ¿vale? simplemente, top 5 son, las 5 son una maldita pasada a mí personalmente me encantan y tienen muchísimo tiempo y muy poca gente que ahora mismo me esté viendo tendrá estas skins dejadme abajo en los comentarios cuántos de vosotros tienen alguna de las skins de los camuflajes que voy a enseñar en este vídeo, ¿no? pero bueno, la primera yo creo que es clara, en este caso, Glaciar la skin, que bueno, yo le llamo el hielo negro, pero en blanco y negro esta skin que si no me equivoco, te la podían dar, ¿no? o la podías conseguir, mejor dicho, en la primera proliga, ¿vale? esta skin tiene muchísimos años, como digo y es una auténtica locura y es que antes he estado hablando con Caramelo y demás y le he dicho, tío, la skin que más me gusta es la Glaciar porque me recuerda muchísimo a un hielo negro, pero en blanco y negro y los dos hemos dicho exactamente lo mismo es que es un hielo negro, pero en blanco y negro y la verdad es que, como digo, me parece una auténtica pasada lo que es el camuflaje y es súper exclusivo como digo, esta skin me atrevo a decir a que tiene más de 4 años porque, como digo, es súper exclusiva y muy poca gente la tiene, ¿vale? y que, bueno, la podías conseguir en la primera proliga creo que esta skin era de, eh, competitiva además y como digo, vamos, esto a día de hoy es súper exclusivo, vamos ¡Pasamos con la siguiente! en este caso, bueno, polvo dorado esta skin que a mí personalmente me encanta y que también muy poca gente tiene de hecho tengo que decir que Narco tiene esta skin lógicamente Narco es una persona que lleva jugando a este juego muchísimo tiempo desde prácticamente desde que salió ya sabéis que él estaba compitiendo y demás y esta skin, pues bueno, es de, como la de Glaciar, ¿no? como la del hielo negro pero en blanco y negro es una skin de competitivo es una skin que te la daban, eh, por jugar competitivo o incluso, eh, por, no, no me acuerdo por ver competitivo a lo mejor la podías comprar en la tienda en ese tiempo pero vamos, como digo, es una skin súper exclusiva una skin que en su día realmente pues decías tú, vaya mierda pero, vamos, está súper chula a mí esa raya amarilla y ese tono, ¿no? de fibra, de fibra de carbono a mí me llama muchísimo la atención porque es que los detalles son una auténtica locura como podéis ver el gatillo, ¿no? ese, como en dorado no sé, la verdad que esta skin me gusta bastante y como digo, vamos a pasar a la siguiente porque, bueno, esta skin, pues es como sin más, ¿no? realmente la de Glaciar a mí personalmente me gusta muchísimo más que esta pero como digo de antigüedad van realmente por el mismo tiempo, eh quiero que creo que la sacaron por la misma fecha no me acuerdo muy bien pero bueno yo en este tiempo, chavales para que os hagáis una idea me compraba los operadores del juego con las chapas con los créditos 06 que te ganabas jugando gratis y como digo estas skins no me las compraba o no las conseguía ni loco porque es que no tenía créditos 06 no tenía chapas, ¿no? así que nada vamos a pasar con la siguiente en este caso esta pues la verdad que mola bastante y tiene mucho tiempo que es lo importante en este caso chavales amigos y amigas ahora mismo la skin que estáis viendo en pantalla es la más exclusiva que voy a enseñar en este vídeo y en todos los vídeos que haga de skins porque esta skin este camuflaje de arma que es universal por cierto solamente lo tienen la gente que ha sido desarrollador del juego, ¿vale? es nadie nadie una persona normal puede tener esta skin nadie en el mundo tiene esta skin solamente los desarrolladores del juego y como digo es la skin más exclusiva os puede gustar más os puede gustar menos pero es la más exclusiva de la que voy a enseñar hoy y de la que voy a enseñar siempre de todas las skins con gran diferencia así que bueno quedaros con esta skin porque como digo nadie en el mundo prácticamente la tiene solamente los desarrolladores del juego y como digo es una auténtica locura es una skin universal sí que es cierto pues que es más como más limpia en ese caso no es como la de glaciar a mí me gusta la de glaciar es una skin que me vuelve loco la verdad y me gusta muchísimo más esa que esta pero esta también está bastante guapa es una skin universal como digo y la verdad que mola bastante como digo esta skin no la tiene nadie en el mundo solamente los desarrolladores del juego esto yo me he pensado que esta skin la podías comprar y esto vamos una maldita pasada la verdad una maldita locura pasamos a la cuarta skin en este caso una skin universal de temporada que se podía comprar en su día como digo una skin de temporada una skin que pueden tener todas las armas es una skin universal y como digo en este caso se llama Amazonia una skin que está super chula una skin que personalmente la he puesto en este top porque me encantan los colores y además es una maldita locura y como digo esta skin pues tiene más o menos el mismo tiempo 3 años 4 años esta es la skin para que os hagáis es una idea para la gente que ahora mismo no tenga ni idea de lo que estamos haciendo o lo que estamos enseñando o lo que sea estos camuflajes vale son solamente y se podían comprar hace 4 años son los únicos que había en su día y como digo ya no se pueden comprar por eso son super exclusivos y aparte por lo menos a mi me parece una skin super chula una skin que llama muchísimo la atención y ojalá como digo ojalá todas estas skins ya en su día me las pudiese comprar o tuviese dinero para comprarlas o lo que sea porque como digo antes no me metía dinero a R6 no metía nada de dinero solamente pues con las chapas que aparte ahí tampoco jugaba mucho me compraba los operadores lo primero que tenía lo primero que realmente había y lo que me llamaba más la atención que lógicamente unas skins ¿no? que en su día pues como digo no a ver no me representaban tanto como digo no eran tan exclusivas ahora como digo son una maldita locura y la verdad es que me arrepiento lógicamente me arrepiento muchísimo de no comprar estas skins en su día porque como digo ojalá tenerlas a día de hoy ¿no? y ya para acabar para terminar sí una skin que realmente pues a lo mejor no está tan guapa como las que he enseñado hay muchísimas más que son súper chulas o más guapas que esta personalmente pero sí que es cierto que esta skin cuando la he visto yo digo ¿cómo? esto estaba en el juego no lo he visto en mi vida sí amigos y amigas más azulejos esta skin que literalmente yo personalmente no he visto nunca no sé si vosotros la habéis bueno la habéis visto alguna vez no sé si la tenéis pero como digo esta skin tiene muchísimos años ¿vale? y la verdad es que es una skin bastante bastante no sé como digo bastante extraña ¿no? tipo me ha llamado muchísimo la atención y digo tío la quiero meter en este top 5 porque como digo no la he visto en mi vida esta skin es una skin que no había visto nunca no sabía que existía no sabía que estaba en el juego y como digo me ha llamado bastante la atención así que realmente este sería el top 5 mejores skin o las 5 mejores skin más exclusivas de héroes 6 en este caso vamos a ver un par de skins más que son súper exclusivas tenemos también pues bueno la de Skull Rain que me parece una auténtica locura pero sí que es cierto de que por lo menos a mí personalmente las que me han llamado la atención han sido estas tipo no sé realmente por qué te daban esta skin tipo hormiguero no sé de dónde han salido estas skins que como digo son tres exactamente iguales tipo tienen que ser del mismo tiempo la tuvieron que sacar en el mismo tiempo porque como digo son súper extrañas no sé yo personalmente no las había visto nunca como por ejemplo también esta la de Reno Rudolph tampoco la había visto nunca estas que es la primera skin que en este caso si mal no me equivoco fue la que sacaron para las primeras navidades del juego y como digo no sé hay muchísimas skins que son súper exclusivas tenemos aquí la de Old Break hay muchas skins que molan muchísimo pero como digo las más exclusivas que a mí me han llamado más la atención las que he enseñado el día de hoy así que nada lo he dicho chavales si os ha gustado el vídeo ya sabéis que bueno un like una suscripción se agradece muchísimo que la verdad que me apoyáis muchísimo si hacéis eso y es totalmente gratis y bueno con esto me voy a despedir espero que os haya gustado dejadme abajo en los comentarios cuál es la skin que más os ha gustado de las que he enseñado el día de hoy y con esto acabamos el vídeo un placer y nos vemos en el próximo gente adiós dejadme en los comentarios cuál ha sido vuestra skin favorita en las que he enseñado nos vemos gente un placer adiós